Buenas noches, vecinos y vecinas de la Ciudad de Concordia. Señor Presidente Municipal, en su segundo mandato de la Ciudad de Concordia, Enrique Cresto, señor Vicepresidente Municipal, señoras y señores concejales, señor exgobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Pedro Busti, señor exintendente de Concordia, Juan Carlos Cresto, a todos los presidentes municipales de otras localidades que están presentes, legisladores provinciales, nacionales, a todos los vecinos de la ciudad que se han dado cita, a los secretarios que van a asumir en esta nueva gestión, quiero agradecerles la invitación, especialmente a vos, Enrique, el hecho de poder estar aquí esta noche compartiendo un momento tan importante en la historia democrática de la Ciudad de Concordia, de poder dar comienzo a un nuevo mandato en esta Ciudad de Concordia, que es mi ciudad. Aquí nací, crecí, me eduqué, nacieron mis hijas. Esta ciudad que me ha dado todas las posibilidades en la vida de poder crecer, trabajar, la ciudad cuyos vecinos me han honrado con el cargo de intendente durante dos periodos de ocho años que serán imborrables, inolvidables, y que por siempre estaré agradecido. Por eso es que tengo una enorme gratitud, por un lado, con la Ciudad de Concordia y tengo también, por consiguiente, una gran responsabilidad con la Ciudad de Concordia desde el lugar que me toque, esté donde esté, y en este caso como gobernador, de trabajar para que Concordia sea una ciudad de progreso pujante, con desarrollo, con trabajo y fundamentalmente con inclusión social y ampliación de derechos. Por eso resulta importante, en esta etapa que comenzamos, ratificar junto al Intendente, junto a Enrique, su equipo de colaboradores, los concejales que representan distintos bloques en la expresión democrática de la ciudad, un compromiso de trabajo en conjunto como lo venimos desarrollando. Un compromiso que abarca tener solamente por objetivo y por delante en el futuro lograr articular todas las acciones que nos lleven a poder concretar numerosas aspiraciones, proyectos que tienen que ver con el bienestar de la población de la ciudad. En ese sentido, hemos venido trabajando con proyectos que son de gran envergadura y que no resulta fácil poder lograr plantearlo en muy corto tiempo, porque se requiere de mucho trabajo previo y elaboración, que fue lo que hicimos durante este tiempo. Y en ese sentido, fruto de ese trabajo, entre febrero y marzo estaremos licitando la obra del Aeropuerto Internacional de Concordia, una obra que financia el Banco Interamericano de Desarrollo y que corona el trabajo que se realizó entre tanta gente del equipo municipal, del equipo provincial, del gobierno nacional también. Fue un fruto de un trabajo consensuado, de lograr encontrar, llegar lo más rápido posible a esta puesta en marcha con la licitación de la obra en este plazo. Pero no es la única obra con financiamiento internacional y de magnitud que tenga la ciudad para los próximos años. Hay dos obras, diría tres obras más. Una es la planta de tratamiento de residuos sólidos, que es el proyecto Girsu, que es para lo que todos conocemos aquí en la ciudad como el campo del abasto, con una sistematización de residuos sólidos urbanos que va a permitir lograr mejorar en calidad ambiental sustancialmente la ciudad de Concordia. La tercera es un proyecto que lo hacemos no solo con Concordia, sino también con otras localidades que son Colón, Concepción de Uruguay, Gualeguaychú, y que son las plantas de tratamiento de fluentes. No había ciudades en el río Uruguay que tengan un tratamiento de fluentes y esta obra financiada por BID viene con muy buen grado de avance y la vamos a concretar en esta segunda gestión. Y la tercera obra que hacemos con financiamiento que toma el gobierno provincial en endeudamiento es las sucesivas etapas del Arroyo Manzor. Estamos ejecutando la tercera etapa y ya tenemos los fondos asegurados para la cuarta etapa también. Así que, como se puede ver, el trabajo que tenemos por delante resulta muy importante. Y también nos alienta el hecho de poder lograr mejorar de manera sustancial los indicadores que tanto nos duelen a nuestra ciudad, los indicadores de pobreza, los indicadores de indigencia. Y la verdad que Concordia, y debo decirlo con total claridad, ha sido estigmatizada con este tema tan recurrente de la pobreza que no lo ocultamos, siempre nos hemos hecho cargo. Y hemos trabajado con políticas sociales que propendan justamente a lograr que más familias puedan tener las condiciones de necesidades básicas satisfechas. Pero Concordia es una ciudad que además también genera oportunidades. Es una ciudad donde muchos encuentran aquí un destino y vienen de distintos lugares. Vienen estudiantes, vienen trabajadores, vienen familias a instalarse. Y esto habla de una ciudad en crecimiento, una ciudad que cada vez va cobrando mayor importancia. Y en este sentido yo quiero hacer una convocatoria, porque tiene que ser de toda la ciudadanía, a tener un fuerte compromiso con la identidad de la ciudad, de asumir los problemas que tenemos, pero también decir que Concordia es una ciudad turística, decir que Concordia es una ciudad que no vive del empleo público, que vive del trabajo privado, decir que en Concordia hay hombres y mujeres que se levantan todos los días a ganar el pan con el sudor de su frente y decir que Concordia es una ciudad con vecinos y vecinas que tienen toda la buena intención de llevar adelante su vida, su familia en plenitud en la ciudad. Estas son las cosas básicas sobre las que tenemos que estar de acuerdo para poder tener ese orgullo de ser parte de esta ciudad. A mí la verdad que cuando viene alguien de afuera a enrostrarnos las críticas que lógicamente las tenemos y a marcar y a machacar sobre esos temas, también pienso que es una tarea indelegable en la nuestra de poder poner luz sobre estas situaciones. Quiero también decir que las situaciones que ha tenido la provincia en distintas etapas ha sido variable. Y muchas veces los gobiernos locales, y lo digo con el antecedente de haber sido intendente de esta ciudad, poco pueden hacer para resolver los problemas macroeconómicos y estructurales que tienen. Entonces Concordia es una ciudad que crece al amparo de la actividad privada. Ahora, cuando hay políticas económicas que golpean fuertemente los sectores de la producción, los sectores de la industria, los sectores del trabajo, tenemos este tipo de problemas. Cuando hay políticas neoliberales que se aplican sin escrúpulos y se prioriza el capital especulativo y financiero en detrimento del capital productivo y de empleo, tenemos estos problemas que es cuando la pobreza desciende. Entonces, lo que necesitamos es tener un cambio de paradigma económico que haga que la gente tenga la posibilidad de tener políticas sociales universales, que tenga la posibilidad de tener políticas de salud fundamentalmente para que sus hijos puedan ser atendidos con todos los medicamentos en los hospitales públicos. Entonces, ahí vamos a ver cómo los indicadores empiezan a cambiar. Y esta historia la hemos conocido en distintas etapas que ha atravesado la ciudad. Por eso, Enrique, quiero desearte todos los éxitos, que no tengo ninguna duda, los vas a lograr porque se ha hecho una extraordinaria gestión en estos cuatro años. Ha habido un trabajo superlativo que ha llevado al crecimiento, al desarrollo de la ciudad, al mantenimiento, y lo digo con el hecho también de ver la ciudad con ojos de ex intendente, que es algo que a uno se le queda internalizado para siempre, que esta segunda gestión es donde se empiezan a concretar todo lo que uno planifica durante la primera gestión. Por eso, quiero hacer este llamado a trabajar todos juntos a poner de nuestra parte todo lo mejor. Vendremos en repetidas oportunidades con nuestro gabinete, nos sentaremos a analizar con el gabinete municipal todo lo que haga falta para llevar adelante acciones que propendan al bien común. Esa es la tarea que tenemos por delante. Estoy con mucho optimismo, con todas las energías puestas en trabajar en estos cuatro años y dejar todo de mí para que Concordia sea esta gran ciudad a la que todos aspiramos. Esta ciudad a la que todos tanto queremos pueda tener por fin un gran desarrollo, que haya empleo, que haya familias, que encuentren aquí la posibilidad de ver crecer a sus hijos, de verlos estudiando, de verlos trabajando, de que puedan formar sus familias acá y ser felices. Para todos, en esta época del año también, desearles en esta fiesta de la cristiandad que vamos a tener, esa reflexión para poder tener un momento de introspección en nuestras familias, encontrar allí los valores, la fuerza para poder seguir trabajando en pos de la ciudad. Y por supuesto, para el futuro, en el año que comienza, de todos los proyectos individuales que cada uno tenemos, lo hagamos también parte de un gran proyecto colectivo de ciudad. Nadie se realiza en soledad, nos realizamos en el conjunto de una sociedad. Por eso, queridos vecinos de la ciudad, muchas gracias. De verdad, estoy muy contento y muy emocionado de poder estar aquí, en esta ciudad, en esta hermosa plaza, en esta hermosa casona, en este palacio, como orgullosamente le decimos, que cumple 100 años. Muchas gracias.